Bien, episodio 9 de Elden Ring y vengo de grabar el tutorial, el tutorial que acabo de subir que es un poquito enseñaros el por qué tengo 72.000 almas y es porque he estado farmeando en esta zona ya cuando llegamos aquí por primera vez descubrí que era buena zona para farmear, era evidente, había unos enemigos bastante asequibles para aquel entonces y daban mil de experiencia, así que para farmear viene muy bien, he subido 3 niveles fuera de cámara, cosa que no debería haber hecho y ahora pues he farmeado porque quería seguir jugando, vale, no os voy a engañar y digo pues que hago, me pongo a descubrir cosas nuevas o farmeo runas, así que he farmeado runas y ya está, vale, vamos a subir de nivel a gastar todo esto con ansia, vamos a subir un poquito de todo, aguante un poquito de destreza o fuerza, fuerza, yo creo que vamos a tirar más por fuerza por el tema de el tema de que muchas armas pedían fuerza, vale mente esto también quisiera subir uno al menos porque utilizamos bastante más el arte de la espada, vale, el desenvainado y una de destreza, yo creo que ya, ah no, que nos falta, vale, pues uno de tal esto ya se nos pone en 77 y ya nos piden 12.000 vamos a ver que tal así confirmar nos faltarían 3.000 más que lo vamos a conseguir en un momento, vale más que nada porque no voy a perder 8.000 almas aparte que ya que estoy quisiera enfrentarme a los bosses de por aquí o al menos a uno y luego ya pues vamos a intentar rebañar partes del mapa que no hemos explorado y que deberíamos haber hecho porque son zonas de ir vale o sea, si os enseño el mapa esta parte de por aquí ni la hemos tocado así que vamos viendo que nos surge yo creo que con este ya estaría ¿no? sí, yo creo que sí vale, pues nos piramos directamente y vamos a empezar a explorar toda esta zona o sea, se nota que nos hemos dejado un montón de gracias que me da no sé qué llamarles gracias puntos de gracia de jaja jiji vale, vamos a subir de nivel aquí vaya por Dios inventario vamos a tener que hacer uso y disfrute he conseguido un montón de estas no sé cuánto dan doscientas ¿será suficiente? no por muy poquito a ver vale, ahí tenemos un jinete puede ser una posible pelea que subimos un poquito de aguante es que siempre nos revientan es que sube un punto nada más vamos con vida vale, let's go ahora sí que sí hemos visto ahí un jinete a palos con él así funciona parece un enemigo tocho sí, es un boss caballería nocturna vale, hay que tener en cuenta la estamina quinto parado vale, cabe mencionar que si es guardia nocturna este de día no sale eso está claro jaja, pringao vale 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 imagino que primero hay que reventar al caballo que tiene pinta de que va a ser el primero en caer vale metemos el stagger ahí pam vale bastante fácil la verdad pues nada me sirve tremendo arma vale vamos a bajar de esto vale parece ser que por la noche las calaveras están más activas ¿no? pues esa es mi impresión ¿veis? o sea es raro que haya tres juntas se activarán por la noche más no lo sé pero bueno primer boss nocturno que vemos bueno segundo diría yo porque el primero creo que fue el cangrejo ese que vimos en el pantano que nos reventó de una y dije vale vámonos de aquí vale por aquí no sé si hemos avanzado por aquí la verdad pero queda mucho que explorar vale aquí había una bifurcación vamos a ir para atrás vamos a ir por el camino que los caminos indican mejor las cosas vale eso es el camino ¿no? para avanzar que donde había la bifurcación que nos llevaba a esta parte vale no se puede pasar por aquí esta parte de aquí del sur había otro que es donde nos lleva vale por aquí que nos lleva a otro lado que no hemos visitado así que todo esto es nuevo vale perros, animales no nos interesa pelear pero sí que veo que hay un montón de perros los one-shoteamos lo cual es bien no seré yo buenísimo madre mía que mareo vale perfecto tenemos aquí camino opcional no he cogido las runas vale ahí teleporte teleporte a laguna no aunque esta zona tenemos demasiado nivel para estar aquí pero es que no hemos estado o sea hay que explorar todo que veneno vale conclusión final por suerte no nos hace ni mierda vale aquí como hacemos no me deja subir ah sí sí me deja pasa es que estoy bobo que miras ves algo mira a ver mira a ver bien seguro que tiene que estar pero apúntale bien hombre así no es en fin tremendo cofre balista de mano y es que el tema de las ballestas y eso no me gusta y se ve que este juego hay partes en las que sí que te sugieres útilmente que uses el maldito arco bien no mal muy mal no sabía yo que hacía una animación de avanzar para adelante si te montas al caballo vale para ver donde estaban las dichosas almas por aquí no era el caso es que no sé si hemos ido por abajo o venimos por arriba no lo sé pero habrá que cruzar ese sendero ese valle ese cañón es la palabra la palabra es cañón y esto para estar muertos beben bastante agua me he dado cuenta de que las runas doradas que nos dan son las chiquititas las calaveras no nos dan una tocha no se quieren estirar vale aquí cuidado donde están mis almas que no me quiero mover del caballo bueno ya me lo han matado que están aquí arriba no es que ahí había muy poquito espacio no quiero que pase dos veces lo mismo porque ahí sí que perdemos las almas pero de verdad que por cierto no sé ah vale se han quedado aquí eh mariposa en llamas no le habían matado al caballo vale estábamos yendo por aquí abajo y ahí hay una hoguera estaba aquí todo el rato lo que pasa es que con el desnivel y las cosas pues no se ve no se ve te lo esconden pero ahí está nos curamos continuamos prioridad encontrar alguna armadura que sea mejor que esta mierda porque hasta ahora en cuanto a armaduras el juego escasea sí que es cierto que farmeando niveles dichos enemigos me han dado algún alguna parte de armadura vamos a ver si me la puedo equipar era esto pero como veis no sé ya hasta qué punto es mejor 3 con 1 bueno pues vamos con esto por cambiar ahora soy un cabezacono pero bueno ya tocaba algo diferente es que en cuanto a las armaduras no sé cuántos habré matado de enemigos de esos pero os aseguro que muchos a ver cuerda eso que es para craftearse un arco el tema del crafteo no lo estamos usando que claro si no usas arco no te interesa llevar flechas eso es todo así a ver pelea avanzada escudo de no sé qué bueno vale bien qué es esto nos indica un camino que nos lleva a dónde saltará por aquí quiero saber a dónde va a por aquí abajo ok va a su ritmo vale nos indica una cueva bueno yo voy avanzando ya que va hacia adentro pero se ha quedado en la puerta bueno me gusta que haya cosas que te indiquen dónde hay dungeons y y secretillos solo va a haber un cofre no era una trampa todo el rato maldita sea oye no habíamos comprado a un man una especie de farolillo en teoría era automático no ve ni mierdas pues ese farolillo seguramente lo tenga puesto que sea esta pequeña luminosidad pero es que no se ve ni mierdas y tanto que no se ve ni mierdas una runa un poco de tal yo me voy a poner ya que me lo compré me voy a poner esto es que si no no veis nada y yo tampoco por cierto estoy grabando estoy haciendo el menso estoy grabando como un puto pro vale ok este tipo de dungeons aunque parezca que no no sabes que te va a atacar vale ya había un checkpoint de marica o sea si hubiese bordeado esto y cuyo de tortuga vale imagino que esto al ser una dungeon habrá boss abajo o sea así o si os preguntaréis por qué no has vuelto a a curarte los viales a reponerlos porque no quiero que aparezcan otra vez las ratas estas sin más vale esto es para seguir el caminito de vuelta voy a ver si hay algo más pero parece ser que lo principal está ahí vale no hay más pues bueno espero que os mole mi nuevo gorro que por cierto de aquí nada pero de aquí sí que conseguí los guantes pero veis son una mierda vale estas son las que he conseguido que también me lo daban esos enemigos y kunais no esos porque eso era lo de la ballesta no me mato no me mato vale no me mato luciérnaga plateada miramos a ver que podemos crear por curiosidad y frasco de veneno son bombas de veneno de leches y creo y creo que había más objetos consumibles que tenía pero bueno ya miraré eso con detenimiento ahora me interesa salir de esta hueva efectivamente efectivamente un boss a un boss que te mete sangrado vale yo lo que quería hacer es esto aquí se ve por lo menos no veo no veo no veo no veo me recuerda un poco a ya sabéis quién al del dar sus tres ese que te metía hielo al principio me va a reventar vale no me puedo mover como se llamaba board ojalá venir con viales no hay chance como estoy vivo no lo sé pero no por mucho tiempo muertísimo ah mira que me jode dejar los enemigos a un toque si muertísimo vaya pues a ver cómo me lo monto corriendo pasando de las ratas sin más vale voy a necesitar esto si o si y correr si me tiro me mato seguramente si hola bon dia hola que tal cómo estás amiga ratichuari vale esto retrocederá que sí lo estaba haciendo mal todo el rato era por aquí a ratas ratas vale vamos con un vial de menos ah es verdad las invocaciones tú vale ya estaría ya estaría vale vale los perros cumplen su función que distraen que por cierto los perros se podrían mejorar se podían se podían a ver oso déjame vale ya estaría no muertísimo y talismán con dragón de hechicero eso es bueno o malo no hay nada más a ver si ese talismán nos ayuda a reducir el daño mágico vale esto nos va a servir para podernos enfrentar al enemigo ese que nos reventó el guardián del lodric no del lodric no loretta me acordaré su puto nombre hasta que me pase el juego era guardia real de loretta madre mía que mal lo pasé y eso que hice cortes vale porque me mató ni se sabe 45 minutos estuve intentándole hasta que me di cuenta de que necesito algo más o sea no es llegar ahí porque sí y hacerte la no hit y quedar como un pro o sea no había tal chance la segunda fase te metía toda la magia del call of duty y no tenías opción a nada aparte eso que tenía un ataque que como te lo enganche aunque estás rodando te lo engancha igual pero seguimos ahora si vuelvo aquí no me indica otra dungeon esto ya no hace nada vale pues esas cositas ayudan mucho aunque parezca que no lo que pasa es que en su día no supe ver el tema de las de las estatuas que si las activas te indican el camino hacia una dungeon y seguramente nos hemos saltado un montón de cosas así que episodios de explorar de matar osos escucho un maldito bastón de reina semihuana estallido de cristales eso puede ser la clave yo lo que quería hacer es invocar a los perros hay ahí hacer cosas y esto también es importante hoja de no sé qué hoja arterial vale una vez que hemos matado al grande estos ya no quieren pegarnos que curioso será que por aquí a ver perro quítate encontramos otro teleporte no verdad los perros no se mueren si me alejo creo que sí o vuelven a aparecer más adelante tremendo salto lo que no sé si se puede hacer los saltos al revés ojo bueno hemos avanzado pero yo quiero buscar más checkpoints habrá alguno aquí arriba veo aquí cosas doradas pero no son eso sí es vale esto que es lágrima sagrada vale eso es para aumentar la eficacia de los estos no si no me falla la memoria a ver viales mejorar la restauración vale sí si es de estas tengo más añadir recarga de esto no tenemos pero bueno vamos consiguiendo cosas que eso es importante y ahora los viales nos recuperan toda la vida que no es moco de pavo como este baxter toma perro esto seguro que es mal estos son de los pestuzos que se levantaban una y otra vez porque son inmortales que si os fijáis son los clásicos esqueletos que tenían los ojos iluminados en los dark souls solo que son distintos y escudo de hierro tema de escudos no lo estoy usando mucho también debería mirar el tema de mejor el lado chigatana nivel 4 si es posible porque por ahora no estoy encontrando un arma que me convenza y tampoco estamos usando magias vale que más cositas hablar con este men que lo hemos visto aquí fuera y lo hemos ignorado voy a decir hacer la ignoración e ignorado a la vez a ver museleo deambula y con eso que ups no se para que le intento matar si ya está muerto vale aquí pues bueno un checkpoint ya se avance no es una armadura que lo que llevo buscando varios episodios ya wow habrá algo por aquí esto no se yo hasta que punto este muñeco va a nadar creo que no va a nadar ¿a que no? ¿será esto una cueva? no ¿verdad? pues nada parece mundo abierto hasta que te lo cierran por un mar a no ser que haya algún tipo de sistema de barcas que te den un barquito y luego puedas ir por el mar y si que puedas explorar las aguas no tiene pinta la que se pueda al menos esa es mi impresión ya hemos visto en los souls que pasa si te tiras al agua estos que van con estandarte y todo a ver te estás quieto caballo gracias de hecho debería mirar a ver si puedo vender objetos porque debo tener un montón vale por aquí es avance y tiene pinta de que no vamos a ver donde está el el respectivo teleporte de la zona si hay piedra de esta significa que hay un boss like a boss si es posible un campana cárcel eterna del llanto esto es para activarlo pero no tenemos llave piedra sadge vale pero tiene que haber aquí por narices por cercanía y proximidad algún teleporte no fastidies seré capaz no verdad vale eso nos regeneraba los estus runa dorada vale a estos no les quiero pegar aunque lo que quiero hacer es volver se va a poder no lo sé no están dispuestos a una solución diplomática así que paso aquí hay mucha playa pero poca forma de volver hacia arriba es lo que yo quería hacer y aquí estos parece ser que tienen mucha vida aquí ya nos estamos metiendo en jardines de once varas rona dorada aquí no parece como que tuviese que desembarcar un barco tiene pinta aquí es el típico sitio donde vendría Jack Sparrow con su barco vale eso es una gracia si es una gracia es una jaja tenemos aquí un mercader pues vale me sirve hola vamos a ver que nos vende la linterna si ya la compré y no pasó nada de estas debería comprar una para duplicar cenizas de guerra mandoble esta la es byhander ah no es espada colosal pero me la voy a llevar la nota de información breve se quedará para siempre o al mandoble que rico el mandoble loco yo voy haciendo gasto o sea de nivel vamos bien bueno la nota ya la miraré que más tenemos ahí tremendo como se llamaba el coloso este de del gozo guard el que llevaba un templo en su espalda va no me acuerdo vamos a ver si podemos parar si podemos parar a esta cosa hostia hace mucho ruido se le rompen se le rompen las cosas no recuerda un poco bueno varias cosas cada uno pensará diferente pero a mi me viene a la cabeza la la bestia divina de que era un camello que era un camello del celda abrezo de wild imagino que habrá que romperle estas vainas no 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 ah vale, ya me parece a mi que se me cae encima loco ojo que guapada miyazaki sabe no hay nada, ah vale en el menú duplicación de recuerdos puedes duplicar los recuerdos que ya hayas adquirido previamente se incluyen los recuerdos de los que ya soy una vez por mausoleo que no se ni que son los recuerdos ni de que me sirven ah, para volvernos a enfrentar a los bosses puede ser para repetirlos y farmear, pudiera ser bueno, eso ya me lo pondréis en los comentarios y vamos viendo vale, nuestra intención es seguir buscando checkpoints que no se, me parece bastante raro que solo haya uno en toda esta zona del mapa no puede ser, no tiene sentido vale, ahí arriba, tapado por las piedras, vale vale, hemos aprendido bien de presto a tu guay a esconderte los santuarios vale, gracia descubierta y seguramente por allí arriba haya más así que let's go por allí, allí hemos estado o eran otro lado no, no hemos estado confirmado eh, degollados literal espero que estos dropeen armadura por favor, ya nos necesitamos cambiar la armadura hombre si nos ponemos a pensar lo que no nos van a dar es casco al no tener cabeza ah, se teleporta ya estaría vale, tenemos dos degollados aquí más vale, bien aquí tiene que haber una gracia si no, ¿dónde está la gracia? vale, ahí está la gracia ajá esto será otra lágrima eh pues nada a mejorar los los viales otra vez viales mejorar tal no sé, no sé si son para siempre o no son para siempre no lo sé y como no lo sé no lo toco me basta que me haga ahí un estus que flipas que te dé ataque y te cure o que te dé defensa y te cure para que solo lo puedas usar una vez y luego ya nunca más nos piramos de aquí no he tirado la venga, hombre vale gracias por esa información tan inútil ojo vale, aquí ya sí que se huele nuevas armaduras eh ¿qué es esto? bueno, 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 bueno eso era un semi-boss o un mini-boss y no ha dado nada en serio vale, ¿dónde estaba la... esto? una cuevecita, ¿no? de tal ojo a ver, te estamos salvando la vida tú verás lo que... eh me ha pillado con las manos en la masa vale vale, ¿qué decías? ¿qué decías? uu-u pero no la puedo sacar de aquí ni nada mucho texto es que no la quiero matar tampoco a lo mejor hay que hacer alguna reverencia o algo como se hacen aquí los gestos aquí no son los gestos, ¿no? pues ni idea... ah, vale, aquí así pues me siento pues nada nos piramos de aquí yo lo siento mucho, señora haber estudiado que yo me piro hostias, no me jodas que el maldito suelo te envenena a ver, salta, salta salta pero quédate aquí OMG a ver, quédate aquí que se pase el efecto del veneno maldita sea no me cuadra que haya tan poquitos checkpoints que claro te los esconden hombre, si no sería todo muy obvio ¿no? como la primera parte del mapa había como un montón de... eh, otra iglesia o es la misma vale, es la misma viva yo bueno, pues me curo el vial ala ¿a dónde tengo que ir? vale por aquí hemos visto la ruina del pantano así que es por ahí ojo ahí el problema es el maldito veneno vale, ya nos toca avanzar por todo este lado que es inexplorado todo esto es inexplorado creo, a ver sí se confirma la teoría aquí hay un boss seguramente hostias hostias no recordaba que estos te metían la de Dios eh, te me calmas te me calmas, loco vale, ya estaría vale, a ese boss le hemos enfrentado antes sí ahí está la playita de antes vale, allí veo es posible que sea un teleporte o es el mismo de antes sí, es el mismo de antes fuck bueno, de antes o de hace bastante tiempo la verdad a este mal le hemos comprado hemos comprado lo que hacía falta comprar ni más ni menos debería comprarle más llaves de esas porque con esas llaves igual podemos activar tanto esta de aquí como esta que había por aquí igual esto no es eso sí sí es otro desafío es que sí que hay un desafío de otro boss que me suena haberlo visto y pensaba que era el huesudo ese como se llame el sabueso y no no era el sabueso era otra cosa pero bueno ese boss ya le hicimos tocaría eso que desbloquear los siguientes vale aquí zona de que nos van a morder es un perro blanco ambos no pero igual nos da algo distinto una verdad conjeturas mías y no hay checkpoint sí ese tenía los ojos rojos no sí no me dan nada maldita sea vale tocaría que avanzar por aquí sí esto ya es nuevo ahí seguramente haya otra lágrima de mejorar los estos igual no hay nada ataca perro vale estos están chetados chetados en el sentido de que tienen magia dan pocas almas guantes de no sé qué de infantería habrá algo cheto arriba siempre suele haber un esto como la satalaya del celda ya hemos visto varias aquí va a haber un man intentando nada porque siempre está apuntando al vacío atrapado en una trampa transportadora qué cojones lol al norte del mapa loco qué bueno y qué malo porque no pretendía venir aquí pero así aprendemos un poquito de cómo va la vaina te imaginas que hubiese que pillar ese cofre todo el rato para venir aquí a ver cuántas almas tenemos no muchas no esto tiene pinta de final pause vamos a ver cómo está yendo la grabación 58 minutos no sabía yo que los cofres se la podían liar también vamos a darle tremendo buff a esta cosa y ahora sí no le quitamos ni mierda tranquilo chaval que estoy mamadísimo vale tira piedras importante saberlo ojo ahora qué qué ha pasado te imaginas que me lo cargo hostia pues le he quitado bastante tira hasta la nieve chaval Eeeh Dios Salto Pumba Está duro, eh Yo creo que se va a caer, se va a caer No puede caerse, no, sí Pues ya, poca broma Solo tenemos dos viales, vale, se cae, no, no se cae Vale, eso pinta fuego Me ha matado, no puede ser Estaba a punto, chaval Lo vamos a reintentar Obvio, cabrón Vale, ahí se ha llevado una Vale, hay que fijarle los pies Vale, con esto le stoneamos fácil Eh, perro He desaprovechado ese stun Totalmente Dios De una Eh, porque tiene un pie en la pared Y no se cae Vale, te puedo hacer one shot Te puedo one shotear Que maldita sea Lo difícil que son Los cabrones de los bosses Ah Duele Vale, primero priorizar esto Que no son pocas Ojo Vale, vamos bien Perro Ah Ah Hemos pasado de Prácticamente matarlo A no poder hacer ni mierdas Increíble Que es lo que me pasaba Con el boss ese Que estuve Una horita Que me mataba todo el rato Hasta que dije Vale, no se puede Pero es que este Si que veo posibilidades Si le hacemos Eh Si le tumbamos Hacemos el stagger Y luego con el golpe fuerte Le quitamos bastante O sea que es factible O sea que este boss Si no me lo cargo Es por cuestión de manos No por cuestión de nivel Ni por pollas en vinagre Que debería tener otra armadura Seguramente Vale Vale, esto es lo que quería hacer Fijaros Le quitamos Dos mil Vale, he hecho para atrás Eso ahora explota Vale, bien Ah, perro Digo ruedo Y esquivo esa mierda Los cojones Vas a esquivar Vale Vale, eso ya Es otra cosa Bomba Bomba Ah, perro No seca para atrás El maldito No se Tiene buen equilibrio No, perro A ver Full focus No Que se que hay algunos ataques Que son de esquivar saltando Que hace Le queda nada Es que no me gusta la zona En la que está Vale 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 Fuera 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 No se No se Estoy con el culo apretadísimo Vale Eso lanza Piedras Vale Ya estaría ¿No? Ah, me da muy pocas almas Tú Vale Pero se nos desbloquea Aquí Tremendo cofre Talismán de rocío bendito ¿Dónde está eso? Vale Tenemos una semilla dorada También Necesitamos otra Equipamiento ¿Esto qué hace? Rastrará lentamente Los PS Los PS Me sirve ¿No? Si fuera de PC Sería más útil Creo Vale Vamos a Hacer uso y disfrute No sé si voy a tener almas suficientes Aún gastando todas las runas Para subir de nivel Vamos a comprobar ¿Dónde estaban? Ah, aquí Usar selección Vale Así usamos todas 4.000 Yo creo que es suficiente Así, ¿no? Ah, no Que nos falta Lo típico Unas poquitas Vamos a usar una de estas Y ahora sí Subimos un nivel Guardamos Y despedimos Aquí el episodio Que tremendo episodio Contra un gigante Sí, sí, sí Vale Un puntito más de fuerza Y lo dejamos por aquí Y lo dejamos por aquí Que si no Se me va de madre Y hacemos un episodio Aquí De tres horas Así que hasta la próxima Crux Vamos a usar esta ¿Qué es lo he de ma món